Fui creado con inteligencia artificial, puedo hablar, moverme y tener gestos muy parecidos a los de un humano. Con un poco de perfección y ajustando algunos detalles, no te darás cuenta que en realidad soy una máquina. Estas cosas cada vez se parecen más a nosotros, incluso clonó el ojo un poco cerrado que tengo en ese momento. Y eso es que utilicé una versión gratuita y simple para crear este avatar. De hecho, ya hemos tenido casos en donde clonan la voz de personas para estafar a familiares. Incluso también hemos tenido casos en donde clonan a la persona para hacer estas videollamadas. Tú tranquilamente estás pensando que estás hablando con un familiar y puede ser que realmente estés hablando con una máquina. Pero hay un proyecto allá afuera que asegura tener la solución para este problema. WorldCoin, quien eliminó la palabra coin de su identidad y ahora únicamente se llaman World. El objetivo de World es crear herramientas para diferenciar a los humanos de las máquinas. De momento, cuentan con más de 15 millones de usuarios, de los cuales 7 ya están verificados por un orbe. O sea que fueron a poner su ojo a esta bolita. Y aproximadamente cada 2 segundos una nueva persona se une a la red. Pero bueno, en este video no únicamente te hablaré de lo bueno. También miraremos todas las cosas negativas que envuelven a este proyecto. Dato curioso, cuando Diego me ayudó a hacer la investigación para este proyecto, me mandó una lista con todos los datos negativos y esa fue bastante larga. Así es que prepárate porque tenemos bastante tela de donde cortar. Así es que comencemos. El proyecto de World fue fundado en el año 2020 por 3 personas. Una de estas 3 personas es Sam Alman, quien también es el fundador o el CEO de OpenAI. OpenAI es la compañía que está detrás de ChatGTP. Si no has utilizado ChatGTP realmente te lo estás perdiendo. Porque tú le puedes preguntar cualquier cosa y te da unas respuestas buenísimas bastante detalladas. Así es que este tal Sam Alman no es cualquier persona. Es un sujeto bastante conocido en el mundo de la inteligencia artificial. De hecho, me atrevería a decir que es la persona con más influencia. Bueno, al menos de las personas que dan la cara. Este proyecto cuenta con bastante apoyo económico. Lo respaldan 5 BCs o Venture Capital. En español es inversionistas de capital de riesgo. O sea, sé que perses gordos. Instituciones que básicamente tienen dinero para aventar para arriba. Uno de esos BCs es Anderson Horowitz, quien es uno de los inversionistas institucionales más grandes en el mundo de tecnología y criptomonedas. Ellos también están detrás de proyectos como Coinbase y Solana, únicamente por mencionar algunos. Uno de los objetivos de World es construir un sistema de identidad digital basado en el reconocimiento de iris. Utilizando un dispositivo llamado Orbit. Estas bolitas que estoy seguro que has mirado por ahí en algún lugar. Con estas bolitas le escanean el iris a las personas. De esta manera crear una red de prueba de humanidad anónima. Esto es para que tú logres diferenciar en el internet a los humanos de las máquinas. También están creando una criptomoneda global. Y esta la están distribuyendo de manera gratuita a las personas que se conviertan en usuarios. Cuando alguien va a estos lugares y se escanea el iris, la persona se convierte en un usuario. Y por lo tanto es recompensada con la criptomoneda WLD. El cuántas monedas tú recibas, esto va a depender de tu país. Por ejemplo, para Latinoamérica, por escanearte el iris, actualmente te están dando 10 criptomonedas. Y de ahí te dan aproximadamente 6 monedas cada mes. Actualmente el valor de esta criptomoneda es alrededor de los 2 dólares. Lo que significa que por escanearte el iris recibes alrededor de 20 dólares. Y de ahí alrededor de unos 12 dólares mensuales. Pero esta criptomoneda fluctúa bastante. En algún punto llegó a valer cerca de los 12 dólares. Lo cual significa que esas mismas 10 monedas tenían un valor de alrededor de 120 dólares. Y las 6 monedas alrededor de 72 dólares. Así es que basado en la historia, la cantidad de criptomonedas que reciben los usuarios está cambiando. Y también la cantidad de dinero que tú recibirás en tu cuenta bancaria pues va a ir cambiando también con el tiempo. En cuanto al almacenamiento de datos, WorldCoin maneja un sistema que combina verificación biométrica y también tecnología blockchain. Entrando en la verificación biométrica, ellos utilizan para verificar este dispositivo que se llama Orbit. El cual escanea el iris de los usuarios para generar un identificador único. Este escaneo se convierte en un código encriptado. Y el propio escaneo o las imágenes no se almacenan. Únicamente se almacena el hash que se genera de él. Esto del hash es una serie de números y letras como lo que miras ahora mismo. Y este hash se utiliza para confirmar que una persona es única en el sistema. De acuerdo con World, todos estos datos recogidos se almacenan en una base de datos segura y encriptada. De acuerdo con ellos, ellos no almacenan este hash que se deriva del escaneo. Manejan y protegen los datos colectados mediante protocolos avanzados de seguridad. Esta información la dividen en pequeños datos y la distribuyen entre diferentes identidades para que nadie la pueda mirar. Estas identidades que almacenan la información de acuerdo con World deben de tener lo siguiente. Primero que nada deben de ser descentralizadas, que no sean controladas por nadie. Segundo, que sean independientes una de la otra, que no tengan nada que ver. Y tercero, que sean confiables y distribuidas globalmente. A continuación en la pantalla te muestro las identidades que almacenan estos datos. No te menciono los nombres porque la verdad son bastantes complicados y no los puedo pronunciar. La información es distribuida entre esas tres identidades. Y lo único que podrán hacer ellos es responder a la pregunta de si esta base de datos es única. Eso es todo. Pero ¿cómo estas identidades pueden afirmar que esos datos son únicos? Bueno, pues para esto emplean una tecnología llamada Zero Knowledge Proofs. En español es pruebas de reconocimiento cero. Y lo que hace este tipo de tecnologías es permitirte confirmar la identidad sin revelar datos personales. Entonces básicamente lo que hace World escanea el iris de las personas. Este iris se convierte en un hash, básicamente en una serie de números y letras. Esa información se distribuye y se guarda entre estas tres compañías. Y después cuando alguien quiera confirmar si esa información es válida, las compañías van a responder con un sí o un no. Eso es todo. Es como cuando tú intentas comprar cerveza y eres un adolescente. La persona de la licorería va a pedirte tu identificación para mirar si tú eres mayor de edad. A esa persona no le interesa nada más más que mirar que tú seas mayor de edad. Bueno, con este sistema básicamente es algo similar. No le interesa saber ni dónde vives, ni qué haces, ni nada del otro. Simplemente le interesa saber que eres un humano. Y pues bueno, de esta manera World se asegura de que cada usuario es único sin ellos mismos tener que almacenar esta información. Y así, en teoría, protegiendo la privacidad de sus usuarios. Interrumpo brevemente este video para pedirte que si has llegado hasta acá, apreciarías bastante si me regalas un like para hacer llegar este contenido a más personas como tú. Entrando en los productos de World, primero que nada pasemos a su app, a su aplicación. Esta aplicación pues básicamente es donde se maneja todo este ecosistema. Aquí de este lado encontrarás el pasaporte digital. Este pasaporte lo obtienes una vez que te escaneas el iris y comprueban que eres un humano. Un producto interesante que acaban de lanzar es el GrowlID DeepFace. Este es un software que básicamente puede instalarse en cualquier aplicación de transmisión de videollamadas. Como por ejemplo FaceTime, WhatsApp o incluso Zoom. Con este nuevo software que van a implementar, básicamente tú puedes distinguir si estás hablando con un humano o con una máquina. Otro producto de esta aplicación pues es la criptomoneda que encuentras aquí en el símbolo de la billetera. Y esta es la WorldCoin. Esta es la moneda que le dan a las personas cuando se convierten en usuarios. Otro producto que acaban de lanzar es su propia red, la WorldChain. De momento esta red te permite mandar criptomoneda sin ningún costo. Si tú quieres retirar criptomoneda de esta aplicación usando esta red, no pagarás absolutamente nada. Esta aplicación también tiene como una billetera en donde soporta algunos otros activos como por ejemplo dólar digital, bitcoin y ethereum. También acá en esos cuatro cuadritos tienen aplicaciones, aquí en esta parte. Esto de las apps es algo nuevo donde básicamente es como un Play Store o App Store. En donde tú puedes descargar aplicaciones pero para usarlas aquí tiene que ser entre usuarios que ya estén verificados por ese Orbe. Y bueno, si a ti te interesaría unirte y ser parte de World, lo que tú tendrías que hacer es lo siguiente. Primero que nada descargarte la aplicación de tu App Store o Play Store. Una vez la tengas descargada, el siguiente paso es verificarte. Y para verificarte tienes que escanear tu iris con el Orbe. Y esta verificación la puedes hacer básicamente de tres maneras. Una manera es asistir a una localidad en donde estén verificando. Aquí en tu aplicación te va a aparecer un apartado que te va a decir encontrar un Orbe. Incluso tú puedes hacer una cita, llegar a esa localidad y nada más escanearte. La segunda manera es acudiendo a localidades, kioscos de autoservicios en donde tengan estos Orbes. Tú tienes un negocio, puedes rentar o comprar una de estas bolitas para escanear personas. Incluso puede ser que tu cafetería local tenga este servicio. Y la tercera manera, y esta es una bastante nueva, de que tú te puedes escanear básicamente solicitando un Orbe On Demand. Ahorita actualmente van a lanzar con Rapid, ya ves que este servicio que te lleva comida a tu casa, que está disponible básicamente en toda Latinoamérica. Pues bueno, tú vas a poder ordenar un Orbe para verificarte como ordenar una pizza. Alguien va a llevar esa bolita a tu casa, te van a escanear y después la van a regresar. Este servicio lo van a implementar con Rapid en los próximos meses. Una vez ya te escaneaste el iris, tú recibirás 10 criptomonedas que te aparecerán en tu billetera. Estas criptomonedas, tú las puedes retirar a una plataforma para intercambiarlas por alguna otra criptomoneda o incluso convertirla en tu dinero local. Una plataforma que te permite hacer esto es Binance. Aquí básicamente ya que tú mandaste el WorldCoin la vas a buscar y este WorldCoin tú lo puedes cambiar por USDT o cualquier otra criptomoneda. Y después ese USDT mandarlo a tu cuenta bancaria. Por ahí en mi canal de YouTube, dependiendo en qué país tú vivas, tengo varios videos sobre ese tema. Y bueno, si tú eres como yo, probablemente a este punto te estés preguntando ¿Y cómo es que World se beneficia de todo esto? ¿Cómo es que ellos planean monetizar todo este ecosistema? Bueno, World tiene un modelo de negocio que apenas está en desarrollo, ya que actualmente están en una fase de crecimiento y adopción de usuarios. Sin embargo, algunas estrategias y posibles fuentes de ingresos según CHAGTP para WorldCoin son las siguientes. Una de ellas es la monetización de la red y el token. Por ejemplo, actualmente cuando tú mandas criptomonedas en su red, no cobran comisiones, pero esto puede cambiar en un futuro. También World puede beneficiarse del valor de su token a medida que la demanda aumente. Si la criptomoneda se vuelve ampliamente utilizada y aumenta su valor, pues la fundación de WorldCoin podría vender parte de estas criptomonedas. Otra manera de poder monetizar es servicios financieros y pagos. Con su plataforma de identidad global, World podría ofrecer estos servicios, ya que podría facilitar transacciones y pagos sin fronteras. Incluso ellos podrían cobrar por estos servicios. Otra manera de poder monetizar es publicidad y análisis de datos. Aunque World asegura que no venderá los datos de los usuarios, puede ofrecer servicios agregados y anonimizados para estudios de mercado y análisis de usuarios. Estos servicios pueden ser sumamente valiosos para empresas que buscan análisis de datos e identidad de personas. Otra manera que podrían monetizar es ofreciendo servicios de verificación de identidad. Al ya tener una base de usuarios verificados, pues estos podrían vender esos servicios para que otras empresas también puedan tener parte de esa base de usuarios. Repito, esto no es vender la información de los usuarios, simplemente es como confirmar que este usuario sí es humano o cosas así. Pero como te digo, por ahora el enfoque de World es la adopción de su red y de su criptomoneda. Confiando en que si construyen una base sólida de usuarios, las maneras de monetizar serán bastantes en el futuro. Entrando un poco a las críticas sobre este proyecto, la verdad que son bastantes. Y podrías encontrar allá afuera muchísima información. Solo que antes de hablarte de esas notas, me gustaría aprovechar ese espacio para informarte que si te gustaría estar informado con lo que está pasando en el mundo cripto, nos sigas en nuestra cuenta de Twitter o X, que aquí compartimos información de valor básicamente todos los días. Y si por alguna razón Twitter o X no es lo tuyo, también tenemos un canal de Telegram en donde de igual forma compartimos esta información valiosa, pero aparte también hacemos sorteos de dinero de vez en cuando. Si te gustaría formar parte de alguna de esas dos comunidades, en la descripción te dejaré los enlaces oficiales. A continuación vamos a repasar algunas notas negativas del último año. Comenzando el 21 de diciembre del año 2023, WorldCoin detiene escaneo de iris en India, Brasil y Francia. Ya pasando a enero del 2024, investigan a WorldCoin en Hong Kong por motivos de privacidad. En marzo, en España, agencia reguladora ordena a WorldCoin dejar de recopilar datos. En marzo, en Chile, acusan a WorldCoin de vulnerar la ley de neuroderechos. En abril, en Argentina, legisladora pide investigar a WorldCoin. En ese mismo mes, diputada mexicana alerta sobre funciones de WorldCoin en México. También en abril, autoridades chilenas fiscalizaron locales de WorldCoin. Ya en el mes de mayo, ordenan detener operaciones de WorldCoin en Hong Kong. Ya en junio, WorldCoin detiene operaciones en España en medio de una investigación. Para julio, WorldCoin es acusada de estafa tras ampliar un bloque de sus tokens. En ese mismo mes, Argentina multó a WorldCoin Foundation por 194 millones de pesos. Ya en agosto, Colombia presenta cargos contra WorldCoin por violar la privacidad. Ya en septiembre, el CPO de privado dijo, lo que más nos asusta de WorldCoin es su modelo de negocio. En ese mismo mes, en Argentina, clausuraron un local de WorldCoin en La Rioja. También en septiembre, en Singapur, investigan las cuentas ilegales de WorldCoin y la venta de tokens. Y por último, también en septiembre, en Corea del Sur, multan a WorldCoin por violar leyes de protección personal. Como puedes mirar, la mayoría de las acusaciones a WorldCoin vienen por violar la privacidad de los usuarios. También por la manipulación de su criptomoneda y por preocupaciones de lo que puedan hacer con los datos que recaudan. Como conclusión, yo te quiero dejar con lo siguiente. Cuando tú hablas de WorldCoin, encuentras opiniones muy divididas. Por un lado, tenemos los usuarios que están bastante contentos con las recompensas que reciben y ese pago mensual que reciben cada mes. Básicamente, ellos dicen que ya le han dado sus datos personales al gobierno, a compañías como Facebook, como Apple, entre muchas otras de forma gratuita, que no le den sus datos a alguien como WorldCoin a cambio de un pago. En cambio, encuentras otro sector de la población que piensa que ni de locos escanearían su iris, ya que no saben qué puedan hacer con esa información después. ¿Qué tal si la quieren usar para controlarnos? Puede ser que al final del día, todo esto de que te escaneas el iris o no, realmente dependa de tu situación económica. Pero déjame en los comentarios qué tú piensas de este proyecto. Me interesa bastante escuchar tu opinión. Así que te dejaré los enlaces mencionados en la descripción. Yo aquí la voy a dejar por el día de hoy. Me despido. Mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima.